El Club de París, estamos en línea con Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central de la Nación, para consultarle. Alejandro, ¿cómo le va? Marcos Itadini, lo saluda aquí en Radio del Plata, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. Un poco está lanzada la pregunta, que es más que nada una propuesta, ¿no? Mensurar exactamente en cuánto impactan en lo concreto, en lo real, este tipo de encuentros entre presidentes o primeros ministros y presidentes. Bueno, yo creo que este tipo de encuentros son absolutamente vitales, ¿no? Y está claro de que, digamos, son como distintas instancias, ¿no? La semana anterior viajó el ministro de Economía, que tuvo reuniones con estos países, y ahora viaja el presidente, y hay que destacar que el presidente ha sido recibido por los jefes de Estado, primero, según el caso, de Portugal, España, Francia, Italia, por supuesto la reunión con el Papa Francisco. Esto es muy importante de cara a que, bueno, la Argentina tiene un vencimiento con el Club de París, que está vinculado con la negociación del Fondo Monetario Internacional, y bueno, un poco, a ver, por lo que se dice, pero también por lo que se trasluce de los encuentros, creo que las conversaciones para lograr una refinanciación exitosa con el Club de París, que son, bueno, los países occidentales acreedores como Estados de la Argentina en este caso, bueno, parece muy bien encaminada. Ahí, entiendo que hay, me quedé pensando en lo del Fondo Monetario, ¿no?, que hay un par de cuestiones, una tiene que ver, por supuesto, con la renegociación en sí, y va increyendo la injerencia de países en la gira, ¿no? Digo, Portugal tiene una injerencia, España tiene más, y por supuesto que Francia ya tiene una importancia diferente, pero además, esta cuestión de la sobretasa, ¿no?, ¿es importante? Bueno, es importante porque, a ver, en términos muy concretos, si se elimina esta sobretasa, se implica un ahorro muy importante, creo que son mil millones de dólares en el año, ¿no? Pero bueno, en todo caso creo que forma parte de un conjunto de cuestiones, en particular está la emisión de DEC, del Fondo Monetario Internacional, que a la Argentina le toca una parte importante, ¿no?, es que casi cuatro mil millones de dólares, por supuesto la refinanciación de los vencimientos que operan en septiembre y noviembre, que tienen que ver con el megapréstamo que el fondo le dio a Macri, y por supuesto un vencimiento de dos mil cuatrocientos millones de dólares con el Club de París, que también hay que refinanciarlo. Así que, bueno, tiene que ver, yo diría, con discusiones globales que está habiendo en este tiempo de pandemia, como es generar políticas distintas del fondo para los países deudores, y particularmente en tiempos de pandemia, y por supuesto las cuestiones además generales que impactan en la Argentina, que tienen que ver con la negociación en sí de la Argentina, donde, bueno, la Argentina está buscando una refinanciación de pagos para poder tener sustentabilidad y poder aplicar todos los recursos, no solamente a la salida de una recesión que ya lleva tres años, los dos últimos de Macri y el año de pandemia, y poder movilizar los recursos para poner al país en situación de crecimiento, ¿no? Claro, totalmente. Acá hay una pregunta que la digo en borrador, obviamente, que espero que se entienda el espíritu, desde ya que la pandemia ha empeorado las cosas, no hay chance de que las haya mejorado de ninguna forma, pero mi pregunta es si no ha generado un contexto, en todo caso, en el cual se hace más difícil mantenerse en condicionamientos o en condicionaridades muy fuertes, o no entendiendo la situación económica y financiera de los países. No sé si he sido, digo... Sí, 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 muy claro, Marcos. Bueno, a ver, en primer lugar, obviamente la situación objetiva es más compleja, porque evidentemente desde abril hasta abril veníamos creciendo, en realidad recuperando lo perdido de lo que habíamos manifestado, y obviamente el recrudecimiento de la segunda ola, bueno, complica porque obviamente las restricciones de circulación impactan en la economía, impactan en los ingresos. Yo creo que esto es negativo. Ahora, obviamente que desde el punto de vista de poder negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los países que definen la negociación, sin duda, bueno, facilita, porque los países desarrollados entienden, y lo han hecho saber, de que es absolutamente vital que el Estado pueda dar recursos para compensar los efectos de la pandemia. Esto es entendido, obviamente, después viene la discusión técnica del nivel de déficit, de las reservas, de los distintos instrumentos, pero está claro y está aceptado que la Argentina debe priorizar, paliar los efectos de la pandemia y compensar a quienes más sufren. Y tal es así que, de alguna forma, da, yo diría, un gran empuje, una bala a esta mirada, bueno, lo que el propio Estados Unidos está haciendo en su propio país, ¿no? Esta mirada donde los Estados Unidos están aplicando un plan expansivo, suplementando ingresos, la salud, fortaleciendo la educación, bueno, evidentemente dan un plafón de que, yo diría, Marcos, que está habiendo un cierto cambio de paradigma dentro del neoliberalismo, ¿no?, a partir de la pandemia, donde hay espacio para plantear políticas alternativas, sin duda que los países desarrollados han tenido un doble, y una cosa es lo que aplican en sus propios países, y otra es lo que le bajan a los países en desarrollo. Pero creo que hay un clima de época, redondeando la idea, de que permite, de que es necesaria una nueva mirada, que el Estado es importante, que es importante un Estado presente, que es importante cambiar la matriz distributiva, bueno, son cosas que ya no lo dice la heterodoxia, o países como la Argentina, sino que están instalados en el centro de la discusión económica mundial, y esto obviamente creo que favorece, y mucho más en pandemia, bueno, la necesidad de que un ajuste no es el camino para resolver los problemas de la Argentina. Claro, claro. Usted sabe que hace unos días charlamos con Atilio Borón, y él me dijo exactamente lo mismo, esto de, está claro que lo que dice, lo hablábamos por el discurso de Joe Biden, ¿no?, allí en el Congreso de los Estados Unidos, y decía, está claro que eso él lo piensa para los Estados Unidos, pero implica un cambio de época, casi con las mismas palabras para los demás países, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no?, porque, a ver, más allá que es el fondo, es el fondo, uno ve que hay un cierto giro en las posiciones, esto un poco en 2008-2009, cuando fue la crisis, que en ese momento parecía una crisis tremenda, y lo fue, nada al lado de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Pero, pero, quiero decirte que, volviendo a la idea, yo creo que el gobierno argentino está encontrando en estos países de Europa Occidental, y también en los contactos con Estados Unidos, la comprensión de que, en primer lugar, se lo sometió a un endeudamiento irresponsable en la gestión Macri, y obviamente hay dos cosas que son absolutamente imprescindibles. Un perfil de pagos, que sea cumplible, que sea sensato, dado el nivel de la Argentina, y, por otro lado, un plan de crecimiento, porque creo que es claro, y te diría dos ejemplos. Obviamente conocemos lo que pasó con Macri, pero ¿qué pasó en la Argentina del 2003 en Argentina? Creciendo, se fue desendeudando. Entonces, hay un, una mirada de solvencia que, eh, es muy importante también, eh, por más que, por ahí, Portugal, eh, de los países que mencionaste, tenga como, digamos, menos peso relativo, en el concierto mundial, pero Portugal fue un ejemplo. Claro, claro. Cuando un gobierno de centro izquierda, digamos, pudo convencer de que era necesario aumentar el salario mínimo, dinamizar la economía, y logró resultados económicos muy importantes, tanto en términos sociales, como en términos de reducir el déficit fiscal y desendeudarse. Así que ese es el contexto, Marcos, en el que veo que hay un espacio favorable para, planteando, digamos, un programa realista y razonable, en un marco complejo de pandemia, que haya buenos resultados en la negociación. Clarísimo. Alejandro, gracias por estos minutos, como siempre, eh, y por la charla. No, cómo no, un gusto. Lo mismo. Bueno, un abrazo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Alejandro Vanoli, economista expresista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!